Al alrededor de unos 3.500 a 5.000 empleos se han perdido en el sector textil debido a la crisis internacional que también está impactando a Nicaragua, señaló el sindicalista de ese sector, Miguel Ruiz. Es decir, la crisis económica a nivel internacional está impactando también en Nicaragua. Honduras acaba de perder más de 20.000 empleos y 10.000 en El Salvador. ¿Y cuál es la razón? La crisis internacional, el tema de la guerra, el tema ahorita de la pandemia, el tema en Estados Unidos, una ola nunca vista de frío, de hielo. Entonces la gente comienza a priorizar otros temas y no están vendiendo ropa. Entonces hay una reducción importante de las órdenes de trabajo para Nicaragua, principalmente aclarando en la parte textil. Es ahí donde estamos los barneses, todavía no tenemos grandes afectaciones, ni el tabaco, ni los call centers, principalmente es la parte textil. Agregó que también buscan alternativas para retener la mano de obra y evitar que ésta se vaya al extranjero. Que las comisiones de trabajo funcionen. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la gente sigue demandando cómo mejoramos el tema de la salud, la seguridad laboral para los trabajadores, las trabajadoras que en las clínicas médicas previsionales tengan excelente atención médica y se les brinde un servicio de calidad a los trabajadores que están haciendo uso de estos servicios. Es fundamental entonces que una mano de obra con salud y seguridad pues va a tener mejores niveles de rendimiento y sobre todo la satisfacción de poder seguir trabajando. En tercer lugar, la formación técnica y profesional. Es decir, los trabajadores siguen demandando el tema de la capacitación técnica y profesional porque en la medida en que están mejor capacitados pueden optar a mejores opciones de empleo que genere, digamos, más ingreso económico. En cuarto lugar, para nosotros es fundamental el tema del IR. ¿Cómo vamos a resolver el tema del IR? Nosotros le hemos hecho un planteamiento al gobierno y a los empresarios de que tenemos que hacer reformas en este caso tributarias y en especial lo que tiene que ver con el impuesto que se aplica al salario de los y los trabajadores porque ya el salario en la maquila supera anualmente los 100.000 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.